¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy y como dice el título, les voy a narrar con Tarchuner. Resumir el primer capítulo de Slam Dunk, sí, otro de deporte. Slam Dunk es un anime de los años 90's, por ende de mi infancia y además uno de mis favoritos. Este mes se estrenó una peli de Slam Dunk, aún no la vi, pero obviamente quiero verla ya que el anime nunca tuvo una continuación y sigue en el manga. Y por lo que leí por ahí, el autor le quitó los derechos a Toy Animation porque éste quería tomarse sus libertades y eso no le pareció al autor. Otra teoría dice que el problema era económico, pero mmm... ¡No lo sé, Rick! Entonces, sin más preámbulos, vamos al resumen del primer capítulo de Slam Dunk. El primer capítulo de Slam Dunk comienza con el opening, ¡ah! ¡Los 90! Lo que tenía de hermoso este anime era el diseño sonoro, por lo menos en los partidos como estaban pendientes en los detalles, como en el sonido de las zapatillas en este tipo de suelo. Bueno, comencemos en fin ya con el capítulo. De ahí vamos a un partido de basquetbol en el que Rukawa le hace un pase a Sakuragi y éste logra encestar y se presenta el capítulo como el nacimiento de un gran basquetbolista. Luego pasamos a ver una chica rechazando a Sakuragi, el protagonista, porque le gusta alguien del club de basquetbol. Sus amigos festejan su rechazo número no sé cuánto y Sakuragi les da sus merecidos cabezazos para que se dejen de hinchar y se va solo mientras suena una música de soledad. Pasa de año, creo que eso entendí, y sus amigos se preguntan si pudo superarlo. El rubio le dice que es la culpa desde el club de basquetbol, por lo que Sakuragi le da su buen cabezazo y así con todos de los que escucha la palabra basquetbol, ya sé que lo digan o no, la verdad, les da su cabezazo, ¿no? Sakuragi sale del pasillo cansado de escuchar basquetbol cuando alguien le habla por atrás preguntándole si le gusta el basquetbol. Oh, no, la palabra prohibida. Se da vuelta y se queda congelado al ver a una chica quien le vuelve a preguntar. Él no entiende a qué se refiere y la chica que es Haruko se sorprende por su altura, por su musculatura, diciéndole que es muy atlético. Los amigos están como, oh. Haruko se presenta y le pregunta si de verdad le gusta el basquetbol, a lo que nuestro protagonista responde que no le gusta, le fascina. Y ante la sorpresa de sus amigos, agrega que porque es un gran deportista. Sakuragi se siente feliz que le llegó la primavera, sus amigos se alegran por él, comienza a entrenarse porque promete ser el mejor basquetbolista, un día corriendo por la escuela sus amigos lo persiguen, llegan como al piso de los de tercero o del último año. Hanamichi solo piensa en Haruko, pero unos tipos de tercero que se nota que no tienen nada que hacer, interrumpen a Hanamichi para preguntarle quién es. Cuando este se presenta le dan un rodillazo en el abdomen y le quitan el aire. Cuando se están yendo, lo citan para encontrarse a pelear obviamente después de la escuela y cuando se están yendo Sakuragi los detiene y comienza a agredirlos. Bueno, tampoco para tanto. Uno de ellos le pide a Sakuragi que lo suelte, que suelta a su compañero. El ambiente se pone denso hasta que llega Haruko y saluda a Sakuragi. Este apenas la escucha, suelta al de tercero para hablar con la muchacha. Quien le pregunta si conoce a los de tercero. Sakuragi contesta que sí, que son sus amigos. Y Haruko le dice que ella solo va a ir a entregar el almuerzo de su hermano. Hanamichi quiere conocer a su hermano, pero Haruko lo convence para que no y se van. Luego se aparece este que golpea a los otros que se metieron con Sakuragi y les dice que cómo se van a dejar con uno de primero. O sea que anda buscando roña. Por su parte Haruko lleva a Sakuragi a la cancha de básquet y le cuenta que ella antes jugaba básquet, pero como no es buena, ya no juega. Aunque sí, le encanta ver los partidos y le pasa la pelota a Sakuragi. Le pregunta si sabe que es una clavada. Sakuragi le da opciones, pero no, no, no es eso. Y momento educativo, las clavadas en básquet es una forma de encestar la pelota, que es una de las jugadas más difíciles, que emociona al público y menciona a su hermano y a Haruko, cosa que llama la atención de Sakuragi. Ella se sorprende al verlo a agarrar la pelota con una sola mano y lo incentiva a hacer una clavada. Claro que puedo, dice Sakuragi. La joven se entusiasma y Sakuragi teniendo la pelota en la mano corre así sin rebotarla ni nada hasta el aro y piensa, tengo que encestar. Pero se pasa y se golpea la cabeza. Haruko, lejos de decepcionarse, lo felicita por el salto y se entusiasma por encontrar a un futuro basquetbolista. Le pide que se una al club de basquetbol. Tres doritos después, Haruko le dice a Sakuragi que habló con su hermano para que entre al club de basquetbol, pero su hermano le dijo que solo aceptaría a una persona muy tenaz o perseverante y Sakuragi dice que sí, que no hay problema con eso. Luego de esta charla, la amiga de Haruko le dice que le hablaron mal de Sakuragi porque es medio patotero el pibe. Haruko le dice que no tiene problema en hablar con él, mientras el amigo le dice a Sakuragi que no se entusiasme mucho con Haruko, ya que siempre lo rechazan y que con lo buena, lo linda que es y bla bla bla, seguramente ya tiene novio. Sí, dicen sus otros amigos, seguro que su novio es Rokawa. Hanamichi comienza a recordar cómo ella le habló del tal Rokawa. Uno de sus amigos, no me acuerdo el nombre de los amigos, creo que es Yohaimito, lo siento, si no es. Bueno, le dice que no está confirmado, que lo mejor es preguntarle a ella. Y eso hace, bueno, le pregunta por Rokawa y luego le pregunta si salen. Ella le dice que no y le cuenta que él juega a basquet, que es muy talentoso, que ella lo conoce desde antes y se sonroja. Hanamichi lee sobre líneas y le pregunta si entonces ella gusta de él. Ella asiente, pero le dice que no es correspondida. Entonces el corazón de Sakuragi se parte en dos. He vuelto, he vuelto a caer. Haruko le dice que eso es un secreto que le da vergüenza, que por favor no se lo cuente a nadie, pero Sakuragi ya se fue. Sus amigos festejan el primer rechazo en preparatoria, pero lejos de golpearlos como la anterior vez, Hanamichi se va solo y desahuciado mientras suena la música triste. Elipsis y este de tercero va a buscar a Sakuragi al aula y lo cita en la terraza para pelear, que no se le ocurra huir. Sakuragi se altera, el profesor interviene, el tipo se va, luego va a la terraza a este tipo de tercero en donde está durmiendo Rokawa. Los tipos se preguntan quién es y lo patean para que se despierte. Rokawa se despierta, los tipos le exigen que se raje de ahí. Rokawa se pone de pie, nota que es muy alto, luego le pega una patada al que lo pateó y se presenta agregando que no va a permitir que nadie lo moleste mientras duerme. Y así termina el primer capítulo de este anime, que me encanta, y creo que lo vi como cuatro veces. Claro, sin la continuación. Si te gusta lo que ves, dale me gusta y suscríbete que es gratis y me ayuda un montón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Lo piensan ver? Déjenmelo saber en los comentarios que los voy a estar leyendo. Yo recomiendo mucho, es un anime de deportes, tiene mucho drama, mucha comedia, peleas y bueno, un protagonista que quiere tener una novia y ser amado. Y con el tiempo se va convirtiendo en un verdadero basquetbolista. Hay animes de mi infancia que no recomendaría porque ya con el tiempo perdieron ese valor, no sé, no los volvería a ver ahora por lo menos de adulta, pero este no es uno de ellos. Esto lo ves ahora a tus veintes y te va a gustar. Al igual que Orphan, al igual que Samurai X, el video termina acá, no se olviden que son personas muy valiosas y gracias por llegar hasta acá. Mátale. Mátale.